Música 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 E un bater de chavre parísana Música E con pesante fute mules amades Música Y una tí quebrada, no está logo Y sobre que la vida, no te quede Y porque a la ventana, se apisada Y porque a la ventana, se apisada Y una tí quebrada, no te quede Y porque a la ventana, se apisada 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 Y porque a la ventana, se apisada